Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado pero no se ha dado cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan la rienda es caballo despocado y si una potra la sana caballo viejo se encuentra el pecho se le desgana y no le hace caso a falseta y no le obedece al freno ni lo paran falsas rindas Cuando el amor llega así de esta manera de esta manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha y el calendario cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha y el calendario caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene enamorado el potro da tiempo a tiempo porque le sobra la edad caballo viejo no puede perder las flores que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad Dale sabana al caballo viejo Dale sabana al caballo viejo Y sale por la mañana con su pasito apurado Dale sabana al caballo viejo A verse y a verse y a verse y a verse con su potranca que lo tiene enamorado Dale sabana al caballo viejo Dale sabana Es que la hermana del amor pinta en una potra la sana Caballo viejo caballo Llega así de esta manera Cuando el amor llega así Oye nadie, nadie, nadie que lo quiera No hay otra oportunidad Caballo viejo no puede perder las flores que le dan Cuando el amor llega así Porque después de esta vida no hay otra oportunidad No hay otra oportunidad Soy, soy, soy caballo Arranca Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Caballo, caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado A verse con su potranca Que es una potrada sana Que lo tiene enamorado Caballo le dan sort Que lo tiene enamorado Amor Caballo Caballo le dan sabana Que lo tiene enamorado Caballo le dan sabana Y la sabana Amor Gracias.